Gracias compañeros, acá nos encontramos con el defensor uruguayo Santi. Bueno, Santi, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo resumes este partido, esta derrota? Una pena, la verdad que el equipo trabajó bien, hizo un esfuerzo muy grande y bueno, nos quedamos con la pena de por lo menos llevarnos a algún punto y bueno, nada, a seguir trabajando y mejorando para que lleguen los resultados positivos. Notábamos en la transmisión que saliste un poco dolido, te pusieron hielo en el banquillo. ¿Cómo estás físicamente y cómo te sientes? Bien, bien, sentí un golpe en el glúteo y nada, se me calambró la pierna, digamos, y fue como en el nervio, pero nada, creo que es poca cosa. Están en la parte más baja de la tabla, ¿cómo darle vuelta a esta situación? Con trabajo, con trabajo. El día a día es clave, que el grupo esté fuerte, unido y seguro lo vamos a sacar adelante porque hay muy buen grupo humano y la verdad que el día a día es muy positivo y la gente trabaja bien y nada, estamos confiados de que los resultados van a llegar. Me imagino que te quedaste con las ganas de jugar, enfrentar a Darwin Núñez, ¿no? Sí, sí, una pena que no haya podido estar, pero bueno, ojalá lo vea pronto. Perfecto. Santi, muchas gracias por tu tiempo y todo el éxito en la campaña. Gracias por ver el video.